De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos dando frutos Algunos no nos cuestan mucho, pero otros sí pues Nos cuestan, pero no importa Hermano querido, el Señor sabe que nos cuesta Por eso está a nuestro lado Por eso nos pone personas también a nuestro lado Que nos ayuden, se acuerda que veíamos el otro día Que nos ayudemos mutuamente Y veamos hoy día Qué fruto Qué fruto nos va mostrando el Señor Para que Podamos dar, estas son unas ayudas O sea, hay muchos frutos Aquí estamos viendo algunos Después cada uno veremos Cuáles son Los que no están aquí nombrados Pero que son cotidianamente Lo que nos están mirando los demás Si estamos consecuencia En el hablar y en el actuar Y hoy día nos toca Mansedum O sea, miles, mansos Como yo, dice el Señor Uno dice manso pero no menso Y por ahí me voy Ah, haciendo soberbio Y que no, pues yo me tengo que respetar Y tiene que respetarme Bien Pero muchas veces tenemos que tener Esa mansedum Esa docilidad Y bajar la cabecita Si no hay más que hacer Y por aquí te vamos a poner a pelear Y discutir Y veamos lo que nos dice aquí En Santiago 3.13 ¿Cuál es la auténtica sabiduría? Y nos dice ¿Hay entre alguno de ustedes Algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena conducta Que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría Palabra de Dios Que tus obras muestren La sencillez de tu sabiduría Hermanos A mí a veces de repente Las personas quedamos No sé, porque dan retiro O quedamos De repente se nos suben los humos en la cabeza Y empezamos No sé, yo sé tanto Yo tengo que ¿A dónde voy? No había invitado a una hermana Cuando estábamos empezando Con los retiros Ya Y le dije ¿Por qué no vamos? No No Sus retiros son para principiantes Yo No Estoy en otra O sea, yo doy Esos retiros Pues todo No Entonces Yo Ya le dije Perfecto Pero con el tiempo Yo fui aprendiendo también Yo fui también Llenándome al Señor Y un día conversando con ella Le dije Mira Lo que hemos visto Es que tú también nos has enseñado Esa actitud que tuviste el otro día Creo que no corresponde Creo que a lo mejor necesitas ir a esos ejercicios O a esos retiros de sencillez Para que te abajes Como uno dice Ah, qué bueno para que el Señor suba y crezca Con esa prepotencia Con eso Y hermano, esta palabra Viva y eficaz Yo la puedo leer cien veces Yo algunas veces le he contado Que en los retiros En los encuentros Y a mí me pasa Ay, de nuevo este texto Si yo lo he trabajado Y yo Ya, bueno señora Aquí estoy Y el Señor Me tira bien las orejitas Porque he aprendido Cosas que jamás Se me habían ocurrido Nunca había visto por ese lado Y que eran maravillosos ¿Te fijas? Y que si no voy Y no estoy Me quedo con lo cerrado mío No La ayuda es de todos El Señor nos enseña A los que damos retiro Los catequistas El Señor nos enseña más Con los demás Que nosotros creemos Que los vamos a catequizar Ellos nos catequizan a nosotros Así que eso significa Hermanito Mansedumbre Humildad Así que pidamos al Señor Que nos ayude a bajarnos Que seamos humildes Para que Él pueda entrar Y pueda llenarnos Él de su sabiduría Así que pidamos al Señor Saca, saca de nosotros Todo lo que no es tuyo Y ven con tu amor Con tu paz A llenarnos Para que podamos llevarte Con humildad A todos los demás A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios, santo Cordero de Dios. Amén.